Pero quiero antes referirme a un temita que pongo en contexto a la gobernadora civil provincial de Duarte, la señora Ana Xiomara Cortés, al jefe de la plaza de la policía nacional, quien tiene que ver con la protección y el orden público, también al alcalde y a las autoridades, al senador, escuchen bien, cuidadito, cuidadito, que en los temas políticos y creyéndose que un grupo de vándalos puede traerle votos y con ello reducir el cumplimiento de la norma, le va a beneficiar. Me refiero a que aquí en la organización Jennifer, hace ya dos semanas, penetraron unos individuos que dicen ser los ocupantes de tierra de forma ilegal. Esas son áreas que han estado ahí porque es área institucional de la organización, es parte del territorio. Contigo están los terrenos de la UAS, pero hay lugareños de ahí que pretenden alzarse con el santo y la limosna. Ya sabemos que hay un herrero, hay una persona que viven que creen que se van a quedar con solares, ellos mismos están propiciando crear un problema a la comunidad. Ya lo sabemos. Y otro ojo a las autoridades, esa indiferencia de no hacer, de no sacar a esos invasores de ahí, se estarían creando los cinturones de miseria que hemos permitido tradicionalmente. Bueno, San Francisco de Macorís tiene que tener seguridad jurídica, seguridad jurídica. Y ojo también, se pretende incluir, dejar a esos bandidos ahí, dice que para dejar la huelga sin efecto del próximo noviembre. Si caen con eso y caen en la trampa de negociar huelga por dejar invasores en la urbanización, la urbanización Jennifer, que es la urbanización donde vive la propia gobernadora. Yo no puedo pensar, Xiomara, que usted se deje dominar por la politiquería, que eso no deja. ¿Ves, Anita, que hay que quejarse? Eso no deja. Hasta que cambie. Y ya le estamos dando seguimiento desde el programa, eso es una barbaridad si es así. Mercado, usted que dice ser un hombre correcto. ¿Mercado está ahí? Mercado es del colectivo y ha promovido eso. Ah, no, porque si él está ahí invadiendo el terreno privado. No está ahí, no está ahí. Dirige la camarilla y se pretende utilizar eso como para ponerlo como condición para dejar la huelga. ¿Y el ministerio público? Entraría posterior. ¿No, eso es un hecho público? De orden público. De orden público ya. Entonces, la policía, en principio, la gobernación puede desalojar y desacar eso de esos principios. Claro. Entonces, someterlo a la justicia. A la justicia. Porque no hace nada con sacarlo. Someterlo a la justicia. Señores, qué barbaridad tengamos nosotros por la politiquería. Hasta ahí hemos llegado. Y estos son tiempos de cambios. El derecho de propiedad hay que respetar. Y hay que evitar más cinturones de miseria en San Francisco de Macorís. Sin proporciones. Y a los lugareños, no hagan ustedes de más revuelto un beneficio. Una ganancia de pecadores. Anita, hay quienes luchan un día y son buenos. Espero que nos escuchen para que no lamentemos. Anita, hay quienes luchan un día y son buenos. Pero los que luchan todos los días y siempre, esos son los mejores. Indispensable.